Y que pasa chicos, aquí Iñaki Serrano, acá Jordi Berril, acá el conde, vamos a ver gilipollece ya, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues nada, aquí estamos grabando el primer vídeo para Página 25, una nueva tontería que se nos ha ocurrido aquí a compadre Quique, Diego y a mí, en el que vamos a hacer vídeos sobre las gilipolleces que nos molan, que nos flipan. Y nada, mi primer vídeo va a ir sobre portadas de terror con temática deportiva. Pues nada, voy a hacer un vídeo muy cortito, ¿vale? En el que voy a mostrar las 5 portadas con temática deportiva que publicó Warren, ¿vale? Que publicó mi amigo James Warren, creador de revistas míticas como Vampirella, Creepy, Eri y alguna más. Bueno, para empezar os voy a mostrar este True Sport, ¿vale? De 1948, americano, para hablar de la tradición de cómic deportivo que existe en América. Hubo un momento en los años 40 o 50 en los que hubo un boom, boom, brutal de cabeceras de deporte. He llegado a contabilizar cerca de 70 cabeceras diferentes y estoy seguro que sobrepasan las 100 si me pongo a investigar. Este se publicó en 1948, como he dicho. La publicó Street & Smith, se llamaba la editorial, que es una de las más antiguas de Estados Unidos. Estaban publicando TV ya en 1890, creo recordar. Bueno, posterior a esto, o sea, los chavales que estuvieron leyendo estos TV, ¿no? En los años 40 o 50, pues crecieron, lógicamente. Algunos se dedicó a dibujar y creo que de ahí viene el tema de, no lo sé, o sea, he investigado pero no he dado con algo que me diga una entrevista, ¿no? A Nick Cardio, una entrevista a Ken Kelly, que diga, mira, yo hice estas portadas porque de chico consumí este tipo de cómic. Eso no lo llega a leer nunca, a lo mejor a nadie se le ha ocurrido formular la pregunta. Bueno, la cuestión es que Nick Cardi llega a ABC, ¿no? Y saca portadas, la primera que tengo, es de 1973, ¿vale? Es este House of Secrets, número 114. Esta es la primera de la que tengo constancia. Igual, hay alguna, agradezco si alguien me la hace llegar. El mismo año, en otra cabecera de DC, de esas que estaban de moda en aquella época, Ghost, volvemos al deporte y el terror, ¿vale? Nick Cardi otra vez. Y pasamos ya a la manteca, la manteca colorada, a lo interesante que es cuando, en 1976, ¿vale? En noviembre, el señor Warren le encarga a Ken Kelly que haga dos portadas. Con motivo deportivo, una para Creepy y otra para su revista hermana, Eri. ¿Vale? Esto pasó en el Creepy 84, que es la primera portada que sale con motivo deportivo, brutal, béisbol, una granada, un muerto, lo tiene todo. Y el mismo mes, en el número 79 de Eri, tenemos esta de fútbol americano cadavérico, que mola mucho, ¿vale? Estas dos portadas son de Ken Kelly, un pedido para el amiguito Warren. Pasa un año, ¿no? 1977, y el mismo mes, no sé si coincidencia o casualidades o no lo sé, el amigo Warren le pide, esta vez a Don Mike, la misma jugada. Dos portadas deportivas, ¿vale? Para sus dos revistas, para el Creepy 93 y para el Eri 88. Dos portadas bastante guapetonas. Y ya por último, para finalizar, en 1978, un año posterior, tenemos la última portada que publica Warren con motivo deportivo. Portadón de Hawkeye bastante guapérico, esta vez la portada es obra de King McQuite, no sé cómo se dice McQuite, 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 McQuite. ¿Qué vendrá alguien a corregirme? Pues eso, de King McQuite, este número 92, no se hizo en Creepy, solamente hubo portada ese año para Eri. Y hasta ahí llega mi vídeo, espero que le haya interesado a alguien, y si no, pues, nada, me he divertido mucho grabándolo. Un saludaco, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!